Señores, una noche única hoy, y qué bueno que se repite esta historia. Primeramente, porque esta loma que vamos a presentar tiene una historia combinada con lo que es el municipio de Monción. Primeramente, sus primeros músicos fueron del municipio de Monción. Y qué bueno que esta noche nosotros vamos a celebrar ese gran soberano, ¿eh? Damas y caballeros, si es posible, de pie, para recibir con un fuerte aplauso a la soberana de siempre, Fefita la Grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cosa más buena, la cosa más buena que he encontrado yo, la cosa más buena que he encontrado yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es mi marido, este es mi marido que hoy me domina Este es mi marido, a mi me domina, me lleva a la cama lo que me fascina Me lleva a la cama lo que me fascina, lo que me fascina me lleva a la cama La pregunta de la esquina, que donde vive el mujerón, el mujerón, el mujerón, el mujerón Cuando estoy con él, cuando estoy con él, cuando pasa una cosa Cuando estoy con él, me pasa una cosa, cuando estoy con él, me pasa una cosa Que yo con mi marido, me pones sabrosa, es que mi marido a mi, me pones sabrosa Es que mi marido, me pones sabrosa, es que mi marido Sabrosita ¡Woo! 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 ¡Woooh! ¡Woo! Haya José García ¡Iga Yaja García que soy original Me lo pique que pregunten si soy original Me lo pique que pregunten si soy original Tengo más de cuarenta años que se la va a popular Tengo más de cuarenta años que se la va a popular Tengo más de cuarenta años Y siga Oye Que la vieja es delquerita Que la vieja es delquerita Oye, no se desanime ¿Cómo? Oye, oye Oye, oye Que la vieja es delquerita Oye, que la vieja es delquerita ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! Que la vieja es delquerita Que la vieja es delquerita Oye, que la vieja es delquerita ¡Vaya! 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 Nadie dijo en el final que yo soy un hombre caballero, nadie dijo en el final que yo soy un hombre caballero. Si te quiero a la fiesta donde quieras que yo llego, si te quiero a la fiesta donde quieras que yo llego, donde quieras que yo llego, si te quiero a la fiesta. Oye Bolívar, y Juan Cine, y los hijos. ¡Vamos! ¡El arquitecto genado! ¡Monciana Estadio Patronales! ¡Échalo, Pedro Coca! ¡Monciana Estadio Patronales! ¡Monciana Estadio Patronales! ¡Monciana Estadio Patronales! ¡Vamos! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero anda el diablo! Señora, feliz madrugada. Sí, sí, sí. ¿Qué usted quiere que diga, mi garcía? No voy a decir buenas noches. Feliz madrugada para todos. Sean ustedes todos su bienvenido a esto que es el Cerro Barro de Monción. Honor inmenso para mí. Acabadito de llegar estamos desde los Estados Unidos y para mí es un honor, pues, tocar mi primera fiesta después de ser soberana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y qué bueno que fue en Monción, compadre. Y qué bueno que estoy también acompañado en este escenario de una persona que yo aprecio mucho, que quiero mucho y que para mí es totalmente una hija. Así que bienvenida a este escenario que ya tocó sus buenos merengues. Le estaba bailando para allá atrás. Yo soy Fema con la música María. De la reina María Díaz. Qué bueno. Pásenla bien ustedes. Siéntanse bien nosotros, altamente agradecidos y felices de que lo hayan contratado para venir a compartir con ustedes las fiestas patronales en San Antonio 2016, aquí en Monción, en la Villa de los Pinares. Qué bueno. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a seguir dándole lo que sabemos hacer. Nuestra música típica dominicana del merengue para que cada uno de ustedes se sienta bien. Yo quiero...